Durante el debate de la Asamblea General número 48 de la Organización de Estados Americanos, su secretario general, Luis Almagro, aseguró que el continente debe estar definitivamente libre de dictaduras. Desde la democracia es que tenemos derecho a luchar contra nuestros errores del presente, como ser, por ejemplo, la corrupción enquistada en nuestras repúblicas, resolver pacíficamente las tentaciones autoritarias y totalitarias. Solamente desde la democracia podemos luchar contra aquellos seducidos, no perder cargos y privilegios en un continente rico en recursos. Por unanimidad se incluyó en el temario la situación de Venezuela, pese a que el gobierno venezolano se negara a la solicitud. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que ante las circunstancias en la nación suramericana, la OEA debe suspender al país como miembro, para enviar un mensaje contundente al gobierno de Nicolás Maduro. Esta suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones. Es un mensaje poderoso al régimen de Maduro, de que solo con las elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de naciones, además de la suspensión. Hago llamamiento a los Estados miembros a que siguen aplicando presiones al régimen de Maduro, con sanciones y aislamiento diplomático, hasta el momento en que tomen las medidas necesarias para retornar a una verdadera democracia. Tras el cuestionado evento electoral del pasado 20 de mayo, los países miembros desconocieron estos resultados y recalcaron su compromiso para promover el restablecimiento de la democracia en el país caribeño. Mi país no puede reconocer el resultado del proceso electoral que recién realizó Venezuela, cuando arrastra desde antes de su convocatoria graves vicios de legitimidad e incumple con los estándares internacionales mínimos de un proceso electoral pluralista, libre, democrático y transparente. México seguirá haciendo sus mejores esfuerzos democráticos para promover que la democracia se restablezca donde sea roto, en cualquier rincón del continente. Lo haremos siempre abogando por una solución pacífica, que no se nos pida quedarnos callados. Esta crisis es una amenaza para la estabilidad y seguridad regional en lo que hace a los asuntos sanitarios, epidemiológicos, migratorios, alimentarios, social y educativo. Los países de la región no podemos ser indiferentes. La crisis venezolana está poniendo en riesgo los sistemas de salud de la región. El gobierno colombiano seguirá actuando como lo ha hecho hasta ahora con solidaridad y reitera el llamado al gobierno venezolano para que permita establecer un canal humanitario. Es sumamente importante que no prosiga la impunidad y llamamos a que juegue su papel la Corte Penal Internacional y que traduzca en justicia su actuar en contra de los responsables de estos actos. Luego de cada intervención, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó categóricamente sus alegaciones y restó importancia el informe de expertos independientes de la OEA que concluyeron que el gobierno de Maduro comitió crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales. Se limitó a pedir el cese a las sanciones económicas contra funcionarios del gobierno. Nosotros le respondemos a Estados Unidos, quédense con su OEA. No nos interesa la OEA. Se la regalamos, si quieren le ponemos un lazo muy bonito y se la entregamos. Nosotros, para nosotros retirarnos de la OEA es un motivo de alegría, reivindica nuestra soberanía, nuestra independencia y estamos orgullosos de no pertenecer más a esta institución. Ante los continuos ataques verbales y descalificaciones hacia las delegaciones presentes por parte de Arreaza, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, tomó la palabra. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Y más quiero decirles, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que están aquí ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller. Porque si nos trata así a nosotros, imagínense cómo trata al pueblo de Venezuela. La crisis en Venezuela domina en las discusiones de esta asamblea anual que arrancó este lunes, en el que esperan sea aprobada una resolución para desconocer la reelección de Maduro. Informó Jacqueline Arassi. Representantes de los Estados Unidos. 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 ¡Gracias!